Vamos a contarles los minutos a la cunduliñera de Zarelli. Que haya presente aquí en Cútero, todos los van a felicitar. ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! ¡Y darte los buenos días, acostadita en tu cama! ¡Ya vien y amaneciendo, ya la luz del día no se va! ¡Levantaste de mañana y la fe ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana y te vengo a saludarte! Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar